En este vídeo vamos a aprender a utilizar la función índice, que es una excelente manera de buscar un libro cuyo nombre ya conoces. Desde cualquier sitio de la página web vamos a encontrar la serie de botones en la parte superior de la página. Hagamos clic en índice, que es la segunda opción de la izquierda. A continuación podemos buscar con la primera letra del libro que buscamos. Quiero encontrar luces de feria, así que voy a pulsar la L de luces. A continuación encontraré ese libro por orden alfabético dentro de la categoría L. Y aquí está. Una vez que hayas encontrado lo que buscabas, solo tienes que pulsar sobre el título. Y así llegamos al libro. ¡Disfruta de Tumble!